Hoy toca un poco de ASMR... No, mi canal no va de eso. Hola, ¿qué tal? Hoy os vengo a hablar sobre posiblemente el mejor micrófono del mundo. El SM7, que es este micrófono de aquí. Este micrófono seguramente lo habéis visto en multitudes de artistas, como por ejemplo Metallica, The Pitch Mode... Incluso se utilizó para grabar el thriller de Michael Jackson. Además de que también lo están utilizando gran mayoría de youtubers y streamers que no sé qué les ha dado por comprárselo. También seguramente lo habéis visto en multitudes de podcasts, en programas de radio. ¿Por qué? Tiene una explicación. Este micrófono es sin duda un micrófono destinado para las voces. ¿Por qué? Por varios sentidos. Primero de todo, es un micrófono cardioide. ¿Qué quiere decir? Capta solo la señal que tiene delante. No capta ninguna señal que tenga alrededor. Por ejemplo... Hola. Hola, 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 hola. Solo capta la señal de delante. Por lo que en muchas estaciones de radio que tienes a un entrevistador delante o mucha gente, este micrófono no captará las voces externas y solo te captará la tuya. Además, cuenta con dos filtros. Uno que remueve completamente los bajos y otro que sirve para darle más presencia a la voz. Se pueden ajustar perfectamente con una herramienta como este destornillador. Vamos primero a añadirle más presencia a la voz. Hola. Este filtro la verdad es que me gusta bastante porque permite darle más dicción, más entendimiento. La verdad es que está bastante bien. Ahora vamos a quitarle los graves. Ya está. Este está bastante bien si hay mucha gente o hay mucho ruido y necesitas captar la voz de la persona, solo de la persona que es delante. Con el remove de bajos, apenas capta mi voz aquí al lado. Está bastante bien cuando es voz hablada o lo que sea, pero a mí, por ejemplo, no me acaba de convencer puesto que quita demasiados armónicos graves de la voz y depende qué voz no es adecuado. A mí me gusta, por ejemplo, utilizarlo con más presencia a la voz, pero sin quitarle los graves. Es un micrófono que además lo utilizan cantantes de rock y metal por una gran razón. Lo primero es su gran resistencia. Perfectamente te aguanta entre 94 decibelios SPL y 130 decibelios sin romperse. Esto quiere decir que puedes perfectamente grabar una turbina de avión y no se te va a romper. De hecho, su constitución permite cogerlo con la mano y lo habrás visto en grandes cantidades de artistas que lo utilizan de manera muy pasional. The sky is all. Una particularidad de este micrófono es que la cápsula que capta el sonido se encuentra justamente aquí, pero el inicio de la señal se encuentra aquí. Eso quiere decir que tienes toda esta distancia de seguridad de la cápsula a la voz, por lo que le puedes pegar muchos gritos sin que se rompa. Una cosa en contra, que en realidad es algo lógico, para poder ofrecer todas esas características que tú le puedes quitar, que le puedes echar lo que quieras, este micrófono presenta muy poca sensibilidad. Es decir, para que funcione necesitas echarle mucha ganancia al previo. En muchos sitios hay muchos bundles con este micrófono que se vende además con el Cloud Filter, que es básicamente un booster, que no recuerdo ahora si son 10 o 20 decibelios de ganancia. Ahora mismo para utilizar este micrófono estoy con el pote de ganancia de mi previo al máximo, además de un añadido de 10 decibelios que me permite el previo. Sin duda, para poder entregar todo lo que tiene que entregar, necesita ser muy poco sensible. Es un micrófono que para voces masculinas sobre todo, y para voces rasgadas, funciona estupendamente. Captam tiene matices que otros micrófonos no tienen. No es un micrófono barato, es un micrófono de gama media alta, el cual este micrófono cuesta alrededor de unos 400 euros. Cuando tú te comes este micrófono sabes lo que te estás comprando, y vas a tener micrófono para toda la vida. Es un micrófono destinado totalmente para las voces, pero vamos a probarlo a ver en otros instrumentos. Es un micrófono de gama media alta, Es un micrófono de gama media alta, Gracias por ver el video. 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 Y si no, en pospo, luego añadirle ganancia. La batería la ha captado perfectamente. Lo que pasa es que, claro, la batería es un instrumento bastante ruidoso. En conclusión, no puedo no recomendar este micrófono. Personalmente me encanta este micrófono. Es un micrófono, es un micrófono que funciona perfectamente para voces femeninas, pero es un micrófono que funciona perfectamente para voces femeninas, pero sobre todo para las masculinas. En fin, yo me despido, yo me despido ya, no me despido, no me despido, no me despido, no me despido ya, no me enrollo más, adiós. Hola, ¿quién es tu papi? Joder, qué cringe.